con la emoción haciendo palpitar los corazones artistas e intelectuales cubanos reverenciaron la memoria de Vilma Espín ante el pétreo sepulcro que guarda sus cenizas en el segundo frente oriental Fran País García. En este sitio cargado de simbolismo patrio se dio lectura a la convocatoria del octavo congreso de la UNIAD. La cultura debe ser un terreno primordial del combate en defensa de la nueva manera de vivir que la revolución ha logrado crear tan superior al egoísta y envilecido mundo del capital. La educación debe ser un vehículo por excelencia para que nuestros niños, adolescentes y adultos sean mejores seres humanos. Los medios de comunicación cuyas potencialidades se han revolucionado en el presente deben ser también un arma colosal para el goce y la liberación y no un eslabón de la cadena de dominio imperial. A la sencilla ceremonia asistió una representación de la vanguardia artística de las provincias orientales y miembros de la Comisión Organizadora del octavo congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba que se realizará en el 2014. Desde el segundo frente, John Merabreo y Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.